En una rueda de prensa, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró que está dispuesto a dialogar sin imposiciones. También calificó de show mediático la ayuda humanitaria. Estamos en la disposición inmediata de acompañar cualquier acción que vaya en el camino de la diplomacia, el diálogo, el entendimiento, el encuentro entre venezolanos. Porque la corriente que han impuesto en los medios del mundo es que Maduro se niega a la ayuda, al regalo, al obsequio. No es ningún, es un regalo podrido. Es un paquete tramposo. El paquete es muy bonito por fuera, ayuda humanitaria, pero por dentro trae el veneno de la humillación. Y trata de encubrir lo que es el crimen más grande que se comete. Que es el crimen de robarle los recursos a través del bloqueo y las sanciones del gobierno de Estados Unidos a Venezuela. Nicolás Maduro también aseguró que Osvaldo García Palomo, el coronel retirado que fue detenido por supuestamente planear un golpe de Estado en su contra, es un mercenario al servicio de Colombia. El coronel retirado al servicio, mercenario al servicio de Colombia, García Palomo. Una vez que fue capturado, él develó y delató todos sus planes y señaló los grupos que le servían. Las personas, como un topo que teníamos aquí en el Palacio de Miraflores. Durante seis años tuvimos un topo, tuvimos al jefe de las comunicaciones del Palacio de Miraflores, que tenía acceso a todo. Un topo que estuvo detrás del atentado de los drones, el que tenía que protegerme de los drones, estaba en el atentado. Un topo aquí, un grupo terrorista, mantenido, financiado desde Colombia. Un topo aquí, un grupo terrorista, mantenido, financiado desde Colombia.